El gigante farmacéutico nipón Takeda anunció hoy que está desarrollando un fármaco contra el nuevo coronavirus y afirmó que está en contacto con reguladores de todo el mundo para acelerar su salida al mercado. El nuevo medicamento, derivado del plasma sanguíneo, serviría para tratar a individuos de alto riesgo afectados por el COVID-19, señaló en un comunicado a la empresa. Takeda prevé remitir información al Congreso de Estados Unidos este mismo miércoles sobre el desarrollo del fármaco y se encuentra en discusiones con múltiples agencias nacionales y organismos reguladores de EU, Asia y Europa para avanzar en la investigación sobre el mismo. Hemos identificado recursos y capacidades relevantes y esperamos que estos puedan servirnos para expandir las opciones de tratamiento para pacientes enfermos del COVID-19, indicó en la nota el Dr. Rajef Bencairia, responsable del área de vacunas de Takeda. La empresa explicó, no obstante, que para probar la eficacia y seguridad del medicamento necesita tener acceso a plasma de personas que se hayan recuperado exitosamente del COVID-19, y para ello pidió la colaboración de los organismos nacionales. Los eventuales donantes cuentan con anticuerpos contra el virus que podrían mitigar potencialmente la gravedad de la enfermedad en pacientes, y posiblemente, prevenirla, afirmó Takeda. Aislar y transferir esos anticuerpos a otros pacientes podría ayudar a sus sistemas inmunológicos para responder a la infección e incrementar las posibilidades de recuperación, añadió. Asimismo, la farmacéutica estudia la posible efectividad contra el virus de algunos de sus medicamentos que ya se encuentran en el mercado, aunque esta iniciativa se encuentra en una etapa inicial, un virus deseado pero muy contagioso, alrededor de 900 veces más pequeño que el ancho de un cabello humano, se está propagando de persona a persona en todo el mundo. El coronavirus, como se le conoce, ya ha infectado a personas en por lo menos 60 países. Debido a que este virus es tan nuevo, el entendimiento de los expertos acerca de cómo se transmite es limitado. Sin embargo, pueden ofrecer algo de orientación sobre las maneras en que parece transmitirse y en las que no. Si me topo con una persona enferma, ¿también me enfermaré? Entras a una tienda de abarrotes llena de gente. Uno de los clientes tiene coronavirus. ¿Qué es lo que te pone más en riesgo de infectarte mediante esa persona? Los expertos están de acuerdo en que aún hay mucho por saber, pero es probable que haya cuatro factores en juego. ¿Qué tanto te acercas, la cantidad de tiempo que estás cerca de la persona, si la persona proyecta gotas virales sobre ti y cuánto tocas tu rostro? Desde luego, tu edad y tu salud también son factores principales. ¿Qué es una gota viral? Es una gota que contiene partículas virales. Un virus es un pequeño microbio codependiente que se aferra a una célula, la invade, se reproduce y pasa a su siguiente huésped. Ese es su estilo de vida, dijo Gary Whittaker, profesor de virología del Colegio de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell. Un virus desnudo no puede ir a ninguna parte a menos que sea transportado por una gota de moco o de saliva, dijo Kim Jong-un, profesor de la Escuela Jockey Club de Salud Pública y Cuidados Primarios de la Universidad China de Hong Kong. Estas gotas de moco y saliva se expulsan de la boca o la nariz cuando tosemos, estornudamos, reímos, cantamos, respiramos y hablamos. Si no se toparon con algo en el camino, generalmente llegan al piso o la tierra. Para tener acceso a tus células, las gotas virales deben entrar por los ojos, la nariz o la boca. Algunos expertos creen que estornudar y toser son las formas principales de transmisión. Quok dijo que hablar frente a alguien o compartir comida podría plantear riesgos. Julian Tan, un virologo y profesor de la Universidad de Leicester en Inglaterra que está investigando el coronavirus, estuvo de acuerdo. Si puedes oler lo que alguien almorzó, ajo, curry, etc., estás inhalando lo que están exhalando, incluyendo cualquier virus en su aliento, comentó. ¿Qué tan cerca es demasiado cerca? Christian Lindemeyer, portavoz de la Organización Mundial de la Salud, dijo que es mejor estar a un metro de una persona enferma. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos señalaron que es riesgoso estar a dos metros. ¿Cuánto tiempo es demasiado cuando se está cerca de una persona infectada? Aún no está claro, pero la mayoría de los expertos están de acuerdo en que más tiempo conlleva más riesgo. ¿Sabrás si una persona está enferma? No necesariamente. Ten en mente que, si te enfermas, la mayoría de los síntomas son tan leves como un resfriado o la influenza. De cualquier manera, otros que se infectan con el coronavirus nunca se enferman. Técnicamente, COVID-19 es el nombre de la enfermedad provocada por el virus respiratorio. Sin embargo, el otro aspecto de la situación es que puede ser difícil saber quién es capaz de propagar el coronavirus. En un número creciente de casos, personas sin síntomas han infectado a otras. La OMS de todas maneras cree que la mayoría de los que han propagado el coronavirus estaban evidentemente enfermos al momento de la transmisión, comentó Lindmeyer. ¿El virus puede durar en el tubo de un autobús, una pantalla táctil u otra superficie? Sí. Después de que se enfermaron varias personas que asistieron a un templo budista en Hong Kong, el Centro para la Protección Sanitaria de la Ciudad recogió muestras del lugar. Los grifos de los baños y las cubiertas de tela encima de los textos budistas dieron positivo en las pruebas de coronavirus, señaló la agencia. Técnicamente, el virus generalmente conocido como el coronavirus tan solo es la forma más reciente de diversos virus con formas similares. Los coronavirus se llaman así por las puntas que salen de sus superficies, que se parecen a una corona o la corona del sol. Un estudio de otros coronavirus halló que permanecen en el metal, el cristal y el plástico durante dos horas y hasta nueve días. Es irrelevante que una superficie se vea limpia o sucia. Si una persona infectada estornudó y una gota aterrizó en una superficie, la persona que después la toque podría recogerla. No está claro cuánto se necesita para infectar a una persona. Los coronavirus son relativamente fáciles de destruir, dijo Whitaker. Mediante el uso de un desinfectante en una superficie se puede romper el delicado envoltorio que rodea el pequeño microbio, lo que lo convierte en inofensivo. Si te lavas las manos antes de tocarte el rostro, deberías estar bien, pues las gotas virales no atraviesan la piel. Si te preocupa enfermarte por alguien que quizá estornudó sobre un producto que ordenaste y está hecho en China, no te alarmes. En el tiempo que le toma llegar a Estados Unidos, deberías estar seguro, y, si de verdad estás preocupado, puedes limpiar la superficie con desinfectante o lavarte las manos después de tocarlo. ¿Importa la marca o el tipo de jabón que se usa? No, respondieron varios expertos. Mi vecino está tosiendo. ¿Debería preocuparme? No hay pruebas de que las partículas virales puedan atravesar las paredes o el cristal, dijo Asish Kaja, director del Instituto de Salud Global de la Universidad de Harvard. Dijo que le preocupaban más espacios comunes que los peligros planteados por las ventilaciones, siempre y cuando haya buena circulación de aire en una sala. Un vecino infectado quizá estornude sobre una barandilla y, si la tocaste, esa sería una manera más natural de contraer el virus a causa de tu vecino, comentó. ¿Puedo contagiarme si beso a alguien? Besar definitivamente podría ser un motivo de contagio, dijeron varios expertos. Aunque los coronavirus generalmente no se transmiten sexualmente, es demasiado pronto para saberlo, señaló la OMS. ¿Es seguro comer donde la gente está enferma de coronavirus? Si una persona enferma manipula comida o se trata de un bufé muy concurrido, entonces no se pueden descartar los riesgos, pero calentar o recalentar la comida debería matar el virus, dijo Whitaker. Ja estuvo de acuerdo. Como regla general, no hemos visto que los alimentos sean un mecanismo de transmisión, comentó. Mi perro y mi gato pueden estar conmigo en la cuarentena de manera segura. Miles de personas ya han comenzado varios tipos de cuarentenas. Algunas han sido encomendadas por funcionarios de salud, y otras son voluntarias e involucran principalmente quedarse en casa. Whitaker, que ha estudiado la propagación de coronavirus en animales y humanos, dijo que no ha visto pruebas de que una persona pueda ser un peligro para su mascota. Una muestra de coronavirus recogida de uno de los primeros casos en estado.